Pasar el día aquí es maravilloso, o sea, son lugares que te motivan a estudiar. En Ecuador nunca ha habido esto, en sí esto es una forma nueva de enseñanza. Es un lugar muy tranquilo, tú puedes concentrarte, sentarte ahí en cualquier lugar, inspirarte, pensar en algo nuevo que puedas hacer. Tenemos una comunidad grande, todos llegan con todos. Hay mucha gente de Cuenca, Guayaquil, de todas partes. Me ofrece una educación valiosa, profesores increíblemente buenos. Yo tenía profesores de España, de Cuba, de Venezuela, de aquí del Ecuador. Para ellos es bastante fácil explicar un tema del cual tienen bastante conocimiento. Los profesores comunican perfectamente los conocimientos y pues es fácil. Aquí encuentro bastantes cosas, realmente la biblioteca, me encantó la biblioteca, aunque tiene full, bastante información. Entre nosotros mismos los estudiantes compartimos y es como una familia que interactúan para seguir adelante. Es un nivel diferente a lo que uno se ve en otras universidades. A veces nosotros tenemos conocidos, amigos, parientes y no es lo mismo. Son carreras pensadas para el desarrollo del país. Yo estoy feliz, es una meta cumplida. Y es una de las mejores universidades en el Ecuador que nosotros mismos podemos sacar adelante. Yo estoy feliz, es una de las mejores universidades en el Ecuador. Yo estoy feliz, es una de las mejores universidades en el Ecuador.